Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Mi cuerpo me egoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You feel me? Pretty boy Bye 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 ¡Suscríbete!